Lo ha dicho el propio presidente que pretenden que de aquí a cuatro años más el salario de la clase trabajadora que gana un mínimo diario se eleve cuando menos a 250 pesos, alrededor de 150 pesos diarios. En este momento apenas se alcanzó el 123 con un 20%. Como son salarios muy bajos, pues un 20% significa 20 pesos, por ejemplo. Gracias.